¿Qué más amigos? Soy Marlon. ¿Cómo está todo? Hoy, antes de ayer, estaba yo caminando, yéndome acá al vivo, que a veces voy bastante, y en la Universidad Autónoma, en toda la esquina, me regalaron esto. El primer ejemplar del periódico del gobierno, Vida, que dice Tierra para la Paz, que es el primer titular que colocan, ahí lo podemos ver. Y habla de que se le regalaron 230.000 hectáreas de tierra adjudicadas a familias del campo. Cuando realmente lo que dice la silla vacía es que esto es Face News, porque no se le dieron 230.000 hectáreas, sino se le dieron 100.000. Y si nos ponemos aquí a analizar todo este periódico, todo lo que muestra, lógicamente no va a mostrar nada malo del gobierno, todas las cosas positivas. Hay uno que sí me llamó la atención, que me pareció bien chévere, fue que habla del tema de que cómo los requisitos para que los... el costo de cero al ingreso a la carrera militar y también las universidades gratis, donde muestran estos requisitos. habla también acá el ministro de Justicia, el de Defensa, también hacen sus notas periodísticas. Y ya son noticias viejas, que ya pues mucha gente ya la sabe. Aquí, por ejemplo, está la visita de Francia Márquez al Vaticano. Vainas viejas. Este es el que me dio más risa. El fútbol femenino es una prioridad para el gobierno. Sí, claro, me imagino que igual como lo hicieron con los Juegos Panamericanos, ¿no? Y también colocan caricaturas donde Petro es el gran salvador. Aquí hay una muestra de una caricatura de matador, donde Petro está llevando la reforma de la salud de la Cámara al Senado en agonía. Oiga, y aquí le tiran vaina barbosa. Adiós, barbosa, con el bocotón de ratas. Este es de matador. Pero, bueno, ese caricaturo de matador ya era... se había visto ya en otros medios. Sinceramente, este periódico, ¿de qué va a servir? Amigos, de nada realmente. Sacaron 700 mil ejemplares de este periódico. Imagínate, si el periódico ADN saca 300 mil, que es un periódico también gratis, este sacaron 700 y tiene un costo de 650 millones de pesos al mes. Y todo lo que se publica, bueno, hay algunas cosas que se están publicando, son fake news y muchos críticos están diciendo de que esto más bien parece es una campaña publicitaria del gobierno. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay algo que quisiera yo preguntar, o quisiera de pronto poner en opinión de todo el mundo. Si este es un medio de comunicación, o sea, si este periódico es... tiene 700 mil ejemplares, perdón, 700 mil ejemplares, disculpen, para regarlos en todo el país, ¿por qué no tiene anuncios publicitarios? Yo te apuesto a que las marcas les interesaría mucho ver su anuncio en una de las portadas y así financiarse el periódico para pagar las nóminas de todos los colaboradores, que son bastante los colaboradores que hay en este periódico, director, editor, etc. y que tiene un costo de 650 millones de pesos al mes. Esos 650 millones de pesos no deberían pagar los contribuyentes, deberían pagarlos los anunciantes, así como hace ADN, hacen todos los medios de comunicación. Y así automáticamente Viejo genera, por lo menos, el costo del periódico. Y no me van a hacer creer que el gobierno no tiene de pronto los lobistas para tratar de conseguir algunos patrocinadores, así sea que consigan unos 5 patrocinadores, 10 patrocinadores, yo no sé, cualquier tipo de patrocinadores que les interesaría que su marca apareciera en este periódico que es gratuito. Ahora, yo no sé si de pronto en los medios públicos exista la posibilidad de pautar. No sé si eso está permitido por la ley realmente, yo googleé eso, no hay nada que me diga que no, porque hay otros medios públicos como RTBC, como Señal Colombia, incluso Radiónica, que es una emisora también del gobierno, que tú entras a sus portales y te abren las convocatorias para hacer publicidad. O sea que sí se puede hacer publicidad. Entonces, este periódico, hombre, si va a tener 700 mil ejemplares mensuales y va a tener un costo de 650 millones de pesos, pues viejo, toque las puertas a empresas para que pauten aquí, empresas que de pronto estén a favor del gobierno. Bueno, ya que Petro se reunió con sus amigos empresarios, bueno, sus nuevos amigos empresarios, allá en la Casa de Huéspedes Ilustres, pues diga el señor Sarmiento Angulo, oiga, don Luis Carlos, sí me gustaría que uno de sus bancos estuviera en... de ser un patrocinador del periódico Vida. No habría que mirar para eso, bueno, no sé si de pronto es que no quieren que estos empresarios después le echen vainas o que quieran manipular cualquier artículo del periódico. Que no vería la verdad, ¿por qué? Porque el periódico no está hablando, pues, nada. Simplemente son los logros del gobierno y listo. Eso es todo lo que está haciendo. Pienso que no es necesario porque el gobierno ya tiene, digamos que todas las herramientas para mostrar la buena imagen que quieren mostrar, que no es una buena imagen realmente, porque la popularidad ha bajado bastante del gobierno. Tiene Twitter, tiene Instagram, tiene todas las herramientas del mundo. Dame tus comentarios, dime si ya lo leíste, qué te pareció, y suscríbete a mi canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video.